¡Ay! ¿Por qué este teléfono está tan lento? ¡Pues no te preocupes! ¡Yo te ayudo! Y para esto te voy a compartir dos mega trucazos para tu teléfono y así hacerlo mucho más rápido. La primera es que tienes que ir a los ajustes de tu teléfono, deslizas hacia abajo y seleccionas esta opción que dice Wi-Fi. Luego ingresa asistente de Wi-Fi y aunque no lo creas por defecto viene en modo normal. Pero si tú acá le pones modo extremo lo que va a hacer esto es que tu teléfono funcione mucho más rápido cuando esté conectado a Wi-Fi y estés viendo videos y estés andando navegando por aplicaciones. Segundo que puedes hacer en tu teléfono es ir a Google y acá en Google vas a buscar emprendedor imbatible y vas a seleccionar esta opción que dice Ag para eliminar virus. Una vez que tú ingreses acá vas a poder quitar de raíz todo aquello que hace muy lento tu teléfono que son los virus. Con esta aplicación que te vas a instalar acá en el momento que la abras va a empezar a analizar todo tu teléfono en búsqueda de esos virus que tienen ciertas aplicaciones y que hacen que tu teléfono se ponga muy lento. Te aparece todas en verde, estás completamente seguro y tu teléfono no tiene virus y no debería de estar lento por eso. Y si no te pareció alguna de estas opciones que te enseñé, coméntame qué modelo de teléfono tienes para ayudarte.